Hola chicos, feliz martes. Bienvenidos a clase de lectura. La semana pasada, el lunes, estudiamos palabras nuevas que van juntas con la lectura de la semana. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con un libro diferente y con palabras diferentes también. Entonces, comenzamos con el vocabulario de la semana. Van a ser cuatro palabras y al final tu trabajo es usar tu cuaderno para escoger tus palabras favoritas y escribir la palabra, una palabra aquí, una palabra acá, y hacerme una ilustración de tus palabras favoritas del vocabulario de la semana. Bueno, acuérdate que necesitas tu cuaderno y un lápiz para hacer tu trabajo el día de hoy. Ahora, ¿listos? Vamos a leer la palabra. La primera palabra es compañero. ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Listos? Si la tenemos toda junta es compañero. ¿Ustedes saben qué es un compañero? Un compañero es una persona con quien juegas o trabajas. ¿En dónde has tenido un compañero tú? La siguiente palabra es... Primero. Repite la palabra conmigo. Pri-me-ro. Primero. Excelente. ¿Tú has sido primer lugar en algo? Yo creo que sí. La palabra primero significa cuando tú llegas a un lugar antes que alguien más. La palabra es primero. La siguiente palabra es... Paseo. Repite la palabra conmigo. Pa-se-o. ¿Todo junta? Paseo. Y aquí vemos a estos niños con su maestra en un paseo. ¿Dónde has ido a tu favorito paseo? ¿Has ido a un paseo este año? El un paseo es cuando tú vas a un lugar que te gusta mucho. Van de paseo. Y la última palabra del vocabulario va a ser la palabra deseaba. Repite conmigo. De-se-a-ba. Deseaba. Aquí la niña está haciendo un deseo. La palabra deseaba es cuando alguien quiere tener o algo que quiere que pase. Desear. ¿Tú deseas algo? Por ejemplo, yo ahorita deseo un rico helado. Las palabras, vamos a repetirlas otra vez. Compañero. Compañero. Primero. Paseo. Deseaba. Estas palabras son las palabras de vocabulario que vamos a ver en nuestro cuento de la semana. Acuérdense que esta semana, bueno, hoy, van a escoger una de las palabras del vocabulario. En su cuaderno van a hacer lo que está aquí. Escriban como título la palabra vocabulario. Le ponen la fecha de hoy, que es septiembre 2020. Y van a escoger sus dos palabras favoritas del vocabulario. Palabra número una. Palabra número dos. Abajo de cada palabra que escogiste, haz un dibujo de lo que crees que es la palabra. O un dibujo que te haga pensar en esa palabra. Para los dos. Al final, lo que vamos a hacer es, la semana pasada trabajamos en algo que hicieron ustedes. Antes de leer un libro, hacemos una qué. Una predicción. Gracias por acordarse. Ahora, acuérdense que las predicciones es algo que crees que va a pasar. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Ahora, para hacer una predicción de esta semana, lo que vamos a hacer es, vamos a ver la portada del cuento. Y quiero que vean, y quiero que lean las palabras de la portada. Y vamos a hacer una predicción juntos. Ahora, tú vas a decir tu predicción, o lo que crees que va a pasar en el cuento, a alguien de tu casa. ¿Estamos listos? Aquí está la portada. El cuento de la semana se llama, De paseo con la escuela. ¿Tú conoces todas las palabras del título? Creo que sí. Tenemos una de ellas, es la palabra de vocabulario. ¿Qué más ves en el cuento, en la portada? Quiero que tú hagas una predicción de lo que crees que va a pasar en esta historia. Y voltea y platica con alguien de tu casa. Acuérdate, cuando hacemos una predicción, comienza tu oración con una oración completa. Por ejemplo, le puedes decir a alguien, Mi predicción es, dile lo que crees que va a pasar. O también puedes decir, yo pienso que... Y por último le puedes decir también, yo predigo que... ¿Qué crees que va a pasar? Y es todo por hoy. No se les olviden, su trabajo para hoy es... En su cuaderno, escribir las dos palabras de vocabulario, hacer su ilustración, dos ilustraciones, una para cada dibujo, y tomarlo en la foto y mandársela a su maestra. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.